No, baila, si no te baila Baila Leonardo, baila Bailen ¡Esta veo! ¡Uh, uh, uh! ¡Baila Leonardo, bailar Leonardo! ¡T Cloud the Pursuit Tmp- ¡Ey! ¡Tú ordinarios, Timo! ¡No! ¡Leonardo! ¡Bárate, bárate! ¡Leonardo! ¡Qué duro en la virga! ¡Bárate! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Yum! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, my! ¡Oh, Dios mío! Ya.